50 publicidades de Farfadox ¿Por qué no? Su nombre real es Franco Ormaechea Nació y se crió en Río Negro, Argentina Más puntualmente en el barrio Perito Moreno en Bariloche No, ese es el glaciar Perito Moreno Eso es un perrito moreno Eso es un perrito moreno en el glaciar Perito Moreno En serio Al momento de la publicación de este video, Farfa tiene 23 años Estudió en la escuela Don Bosco de Bariloche Sí, esa es la escuela que tanto se pudo ver en su canal en su etapa adolescente Y al terminar la secundaria, él y sus hermanos, de los cuales hablaremos en un rato Se mudaron a La Plata principalmente para estudiar El nombre Farfadox se le ocurrió a los 12 o 13 años Cuando le puso nombre al logro que se estaba creando en World of Warcraft En ese momento, lo único que tenía en mente era que debía empezar con F como su nombre Y terminar en X porque... ¿Por qué? No hay por qué Y así nació el nombre Farfadox Que reemplazó a su nica anterior que estaba conformado por su nombre y unos números Algo como Franco 1998, Franco 666, algo así Su comida favorita son las milanesas con papas Según contó en sus videos, comenzó en YouTube Porque en su grupo de amigos en Facebook creaban videos divertidos entre ellos y los subían a YouTube Digamos que surgió de manera natural, o como él mismo dice, es YouTuber por accidente Pero además, antes de eso creaba videos junto a su hermano menor Estos que ves en pantalla son videos anteriores a la creación de su canal de YouTube Solo tienen voces de loquendo, texto y por momentos música Te dejo unos segundos de video para que puedas conocer un poco sobre sus inicios Tenés en cuenta que tenía unos 11 años cuando hizo esto ¿Dónde mierda estoy? ¿Esto es el cielo? Hola CJ, soy Dios y te devolveré la vida Primero elige uno de estos coches del GTA IV Elige el que te parezca mejor Todos tienen nitro Para elegirlo solo sube al coche y te devolveré a la tierra con una casa nueva Guau, que buena casa Ah, hay un buen coche con nitro Esto es sensacional Miren XD Su cumpleaños es el 23 de octubre El mismo día que Charlie García, Ryan Reynolds, el Puma Goiti y Emilia Clarke Si bien ya desde hace rato su contenido tiene muchísima personalidad Las inspiraciones para sus primeros videos son bastante claras Usaba varios de los tags habituales de canales como Marito Baracus, El Bananero, Jugando con Natalia o Alejandro Sicula El autor de Alejo y Valentina Después de terminar la secundaria, se mudó a La Plata para estudiar informática y artes audiovisuales en la Universidad de La Plata Sin embargo, solo estudió durante unos años y lo dejó para dedicarse a YouTube Mide 1 metro con 70 centímetros Tiene dos hermanos, uno mayor llamado Facundo que es diseñador industrial y un hermano menor llamado Danco Danco con C Y sí, se llama así, es estudiante y le gusta cantar y tocar la guitarra Y para la siguiente curiosidad me gustaría hacer un stop en este video Si bien yo siempre me enfoco en los chistes y en la diversión, hay momentos en los que hay que hablar con seriedad La madre de Farfa se llama Gloria y se dedicó a la docencia a lo largo de toda su vida Alumnos de ella hoy son padres de familia Tiene tres hijos, Farfa, Danco y Facundo Facu es profesional, Danco está camino a hacerlo y bueno, Farfa es un youtuber famoso y muy respetado Pero como muchos habrán notado, aún no hablamos de su padre El padre de Franco falleció cuando él solo tenía 7 años Dejando a su esposa con tres hijos chiquitos Gloria, permítame agradecerle por todo lo que aportó como docente Y felicitarla por la hermosa familia que construyó Como dijo alguna vez José Larralde Y ahora sí, seguimos con el video Cuando comenzaba a ser conocido en internet y a trabajar con marcas Una persona desconocida se hizo pasar por Farfa y le pidió un teclado a Red Dragon La marca no solo cayó en la trampa, sino que algunos de sus representantes dijeron que Farfa les había robado Su canal lo creó el 24 de diciembre de 2013 A mí me gustaría saber qué hacía un 24 de diciembre creando su canal de YouTube Sin embargo, el video más antiguo que podemos encontrar es del 19 de febrero Les conozco si este es el primer video de su canal o el primero se encuentra oculto Si lo sabes, decímelo abajo en los comentarios Existe un iceberg de Farfadox creado por el usuario Thiago14 de Twitter El cual, según los comentarios que recibió, está muy acertado Si este video tiene mucho apoyo y una buena cantidad de likes Haré un video con un análisis de cada una de las capas de este iceberg El equipo, grupo, comunidad o lo que sea Tendencia Gaming se encuentra registrado al 100% en nombre de Farfa En una ocasión Farfa y su familia ganaron un huevo de pascuas enorme Miren la cara de felicidad de Farfa Me dan ganas de ponerlo en un meme como cuando te levantás para ir a la escuela y era sábado En una ocasión Farfa y Frank Caster se cruzaron en un evento Lo que derivó en una polémica situación que tiene varias versiones y puntos de vista En el video que hace las pelotudes que dice Por favor, dejen de hablar de esa mierda de personas Este acercado al final quedó en la nada y no pasó a mayores Por lo visto fue todo un gran malentendido Tiene un perro llamado Oreo de una edad ya bastante avanzada Y también tuvo un caniche hasta hace no mucho tiempo Su video más visto supera las 8 millones de visitas Pero el menos visto es este que ves en pantalla con solo 12.500 visitas Y menos de 100 comentarios Les propongo que vayamos todos a ese video a dejarle un buen comentario de apoyo a Farfa ¿Llegaremos a los mil comentarios? Les dejo un enlace en la descripción Pero antes, sigamos con las curiosidades Si escribimos en el navegador youtube.com barra Farfadox Nos llevará obviamente a su canal de YouTube Pero si escribimos soy Farfadox también nos llevará exactamente al mismo canal Como dato adicional, si solo escribimos Farfa Nos llevará a este canal con más de 100.000 suscriptores en inglés Cuando iba a la escuela, muchos de sus compañeros ya le decían Farfa Estoy tan feliz por estar con Farfa La felicidad mía no se gustó Incluso hasta algún profesor también lo llamaba de esta manera Bueno, los poco profesores que vimos ¡Adiós Farfa! El programa de edición que usa para sus videos es Vegas Pro En Instagram tiene casi 200.000 seguidores Y eso que no sube contenido muy seguido Y él solo sigue a 68 Entre los que podemos encontrar a Jota, Sprint, Auronplay y Rubius Y en mi canal vas a poder encontrar videos de curiosidades de todos ellos En algún lado tengo que meter el chivo gente Ya que estamos, déjenme un buen like y suscríbanse al canal Para no perderse más videos así Seguimos Este que ves en pantalla es el primer video de su canal En el cual mostró su cara y lo hizo imitando a Dross en el comienzo Los primeros años de su carrera en YouTube Le hubo raro muchos videos por incumplimiento de las normas de la plataforma En antiguos posteos de su página oficial de Facebook Podemos encontrar muchos de estos videos que a día de hoy no están disponibles Farfa y yo tenemos prácticamente la misma PC La única diferencia es que él tiene una placa de video de gama alta y yo no En una ocasión Farfa publicó un video en donde este pibe, Nachito Se desnudó de espaldas en cámara y prendió fuego a una gorra usando un aerosol Ambas situaciones le molestaron a YouTube y por eso le pusieron un strike Después de esto Farfa volvió a subir el video con ediciones que tapaban principalmente la parte del desnudo Pero nuevamente otro strike En este punto Farfa corría peligro de perder su canal para siempre Y sin embargo volvió a subir el video, pero en su canal secundario Y qué suerte que fue en su canal secundario porque YouTube se lo volvió a bajar Según su perfil de Steam tiene 461 horas jugadas en realidad virtual De las cuales 85 son en Beat Saber Durante la secundaria podríamos decir que era bastante popular entre sus compañeros Incluso entre sus profesores Y en una ocasión alguien se creó un perfil falso haciéndose pasar por él Y les trajo unos cuantos problemas en la escuela Tiene un canal de YouTube con solo 4 videos y 48.000 suscriptores Uno de ellos es... bastante particular Este canal antes se llamaba literalmente Farfadox Secundario E hizo transmisiones en vivo durante un tiempo Pero actualmente no están disponibles y solo él las puede ver Farfa prometió regalarle la placa de YouTube a su editor Kazoo Si el canal secundario llega al millón de suscriptores Que no es el canal de la anterior curiosidad sino otro Este Mientras hacía este video y ya tenía casi todas las curiosidades listas para contárselas a ustedes Me topé con este video en donde pruebo a las peores gaseosas de Argentina Y en ese momento me di cuenta de que ya lo había visto Lo cual significa que en mi reacción les mentí al decirles que lo veía por primera vez Este usuario de Twitch que ves en pantalla le robó el nombre Farfadox Y me juego un huevo a que esos 105 seguidores son en realidad seguidores de Farfa que llegaron ahí por casualidad Como dato adicional el usuario Farfadox TV también está registrado A pesar de la cantidad de veces que hizo chistes con que es hincha de Boca En realidad es hincha de River al igual que su madre Aunque en realidad no le interesa mucho el fútbol Acá está la... Y además ya se descubrió que Farfa es de River también No sé si lo vas a poner eso pero... Bueno si soy de River yo uso el Boca por el meme nomás Pero nada igual el fútbol del Chupanguevo que gane Boca o River me da igual Cada mes su canal de YouTube recibe más de 7 millones de visitas Y se suscriben más de 40 mil personas Farfa prefiere a YouTube antes que Twitch Él se emociona mucho con la creación de contenido en formato de video Y le gusta que este contenido sea atemporal Es decir que pueda disfrutarlo desde el suscriptor más viejo hasta el que lo acaba de conocer Además afirma que es más fácil crecer en YouTube Mientras que en Twitch si no tenés amigos famosos o un buen equipo de trabajo Resulta difícil establecerse También resalta que es más fácil conseguir sponsors con YouTube Y debido a esto gana más dinero Y esto encaja perfecto con la siguiente curiosidad En este podcast que ves en pantalla Sí, es un podcast y un gameplay de Minecraft Alves Está bastante bueno de hecho En este podcast Farfa contó que está teniendo muchísimos problemas para poder invertir y crecer en Argentina El sistema económico no le permite trabajar libremente Y preferiría no tener que irse del país Y si aún así tuviera que irse No iría a Andorra sino a Puerto Rico Otro dato muy importante que mencionó en este video Es que uno de sus sueños es poder volver a Bariloche Vivir en una casa grande y cómoda con un buen internet Paradójicamente lo más difícil de todo eso es tener un buen internet en Bariloche Sus videojuegos favoritos son Counter Strike, The Elder Scrolls, GTA y Minecraft Según la página Social Blade que se encarga de analizar canales de YouTube Entre otras redes sociales El canal Farfadoc llegará a los 3 millones de suscriptores en un año y 8 meses Desde la publicación de este video Mientras que en poco menos de 4 años llegará a los 4 millones Sin embargo a diferencia de videos anteriores creo que esta predicción no es correcta Creo que Farfa va a llegar mucho más lejos que eso Franco no suele mirar series ni películas Y tampoco hace mucho ejercicio En una ocasión un suscriptor le comentó que si buscabas casa de Farfadocs en Google Maps Te llevaba exactamente al departamento que estaba alquilando en la plata Por lo visto alguien lo vio entrar y no tuvo mejor idea que registrarlo Después de esto Farfa tuvo que hablar con Google para que lo eliminen Y se convirtió en uno de los motivos que lo llevaron a mudarse a un lugar no tan céntrico Sobre su vida sentimental no se sabe mucho Sabemos que tiene novia porque en algunas conversaciones contó que se fueron de vacaciones juntos a Bariloche Pero no sabemos nada de ella a día de hoy Hola Farfa te mando un besito me encanta como jugas Minecraft A Farfa no le gusta el mate ¿Cómo que no te gusta el mate Farfa? En este video que ves en pantalla de abril de 2019 Farfadocs habla brevemente sobre una colaboración que hará con Spring y lo define como un capo Esto es mucho antes de la explosión de popularidad de Spring Así que de cierta manera lo predijo y lo apoyó Lo cual tiene su mérito Recuerden que ya tenemos un muy detallado video de curiosidades de Spring en mi canal Ayer creo que ayer vi un video de un video así como de curiosidades mía Está muy bien hecho el video boludo O sea no lo voy a ver en directo porque ya lo vi Pero nada se los recomiendo Está muy cheto Te recomiendo verlo cuando termines de ver este Farfa considera que crear contenido pensando en el dinero es una mala forma de arrancar Y según comentó cuando comenzó aquel juego con sus amigos en donde crearon sus canales de YouTube Él nunca pensó en el dinero sino más bien en ser conocido Franco nunca tuvo un trabajo antes de YouTube Pero mientras estaba en la secundaria bajaba juegos de internet Los quemaba en CDs y se los vendía a sus compañeros Alto comerciante el farfín eh El farfiño El farfín El farfín chiquito El farfito Uno de sus anime preferidos es One Punch Man Datas adicionales que a nadie le importa El personaje que aparece bailando al final de sus videos Es mucho muy importante para la historia de los videojuegos Ya que es el protagonista del videojuego Karate Creado originalmente para la Apple II por Jordan Mechner La misma persona que unos años después creó Prince of Persia Farfa tiene más de 1700 horas jugadas a Counter Strike Y supera las 300 en GTA V Existe un video de 10 horas seguidas de la otra de Farfadox Con más de un millón de reproducciones Y hasta acá el video de hoy Decime en los comentarios cuál te gustaría que sea el siguiente video de curiosidades Y ya que estás por allá abajo no olvides dejarme un buen like Un comentario y suscribirte al canal para no perderte más videos así Yo soy Nalzar y espero verte en el próximo video